¿Qué tal? Estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, y hoy quiero hablar de un tema sobre ti, sobre la mayoría de las que son seguidoras, que la mayoría son mujeres, hoy nos disculparán los hombres, pero hoy quiero hacerte una invitación a hacerte caso. Me acuerdo alguna vez en que estaba una mamá joven amamantando de una manera muy discreta a su bebé recién nacido en la primera fila del auditorio en donde yo daba una conferencia. Y me acuerdo que a la mitad de la conferencia me le acerqué y le dije ¡Ay, disfruta muchísimo este momento porque pasa muy rápido! Y se me quedó grabada la respuesta de esta joven con cara de angustia, volteó y me dijo, Gaby, no puedo, soy abogada, estoy llena de trabajo y me siento muy culpable de estar con mi bebé. Me quedé pensando cómo la voz de esta mujer podría ser la voz de muchísimas otras mujeres, en donde hoy, sobre todo, de un año para acá, se nos ha pedido hacer más con menos. Y si partimos de que por naturaleza las mujeres estamos conectadas a dar, a nutrir, a resolver, a apapachar, porque está en nuestra naturaleza, eso nos lleva a darnos cuenta que es muy probable que nos pongamos en el último lugar de nuestra lista de prioridades. Si yo te pregunto, a ti que me escuchas, ¿hace cuánto no vas a una revisión médica? ¿Hace cuánto que no vas al ginecólogo? ¿A que te haga un papanicolau? ¿Hace cuánto que no te haces una densitometría ósea? ¿O vas al dentista? ¿O al oculista? Si tú le preguntas esto mismo a tus amigas y a las mujeres que estén a tu alrededor, te vas a sorprender de las respuestas. Y además, si les preguntas si se ha sentido cansada, si se ha sentido que ha cambiado su carácter, o ha sentido que durante todo este largo año le cuesta trabajo dormir, en especial por las noches, o la despierta la ansiedad, te vas a sorprender de las respuestas también. Entonces, la realidad es que las mujeres estamos agotadas, estamos exhaustas. Entonces, y además, sobre todo, pero, o sea, además de que estamos exhaustas, nos sentimos culpables, porque cuando estoy aquí, quiero estar allá. Y si estoy allá, quiero estar aquí. Y además, entre lo que se espera de nosotros, más lo que nosotros esperamos de nosotras mismas, la vida se nos va. El día no alcanza entre la casa, la familia, el trabajo, la pareja, etcétera. Se nos va, se nos va la vida. Y el vivir con estrés no es una forma de vivir, en realidad es una forma de morir. Entonces, habría que preguntarnos si vale la pena. Si vale la pena, porque quizás nos estamos esforzando demasiado, demasiado en obtener el reconocimiento de los demás, en sentirnos valoradas, en lograr un éxito, entre comillas, bajo el concepto de alguien más que no es el nuestro. Quizá hemos cosificado aquello que nosotros llamamos felicidad y pensamos que entre más cosas tenga más feliz, voy a hacer, lo cual está demostradísimo que no es cierto, no es así. ¿Cuánta gente millonaria es total y absolutamente infeliz? También quizás hemos perseverado con mucha insistencia en mantener una relación difícil. O quizá el tema de la imagen del cuerpo, de bajar de peso, de tener determinado tonificación muscular, se ha convertido en una obsesión. Y eso, todas esas exigencias que nos damos, más lo que nos da los de afuera, verdaderamente es agotador. Entonces, habría que preguntarnos si vale la pena. Vale la pena ese costo que se refleja en nuestra salud, en nuestra creatividad, en nuestras relaciones, en nuestro bienestar, en nuestro sueño. Entonces, bueno, creo que en el fondo, esa ansiedad por demostrar que tenemos las mujeres, que valemos, obedece a tres cosas que están abajo del radar, pero que son el motor de por lo que hacemos las cosas. Una, quizá no nos sentimos merecedoras de las cosas y sentimos que tenemos que esforzarnos demasiado para merecer algo, cuando es absolutamente falso. Ya por sí solas, nosotras somos merecedoras de todo. Falta que nos lo creamos. Dos, puede ser por falta de confianza en nuestros propios talentos. ¿Cuántas mujeres quieren animarse a iniciar algo y su propia voz interior les cancela ese propio enemigo que tenemos adentro? Les cancela o te dice, ¿y tú quién eres? Se burla. Entonces, acabas por no hacerlo. Y por último, quizás que por orgullo no hemos pedido ayuda. Entonces, lo que nos toca creo es soltar, relajarnos, dejar ir, confiar y confiar en esa esencia poderosísima que las mujeres tenemos dentro. Hoy en la mañana terminaba una clase de Aquafit con un grupo de amigas que a sana distancia tomamos y al final de la clase comentábamos cómo cada quien habíamos tenido distintos retos a lo largo de todo este año y cómo todas concluimos, y de veras con honestidad, que las mujeres tenemos una fortaleza muy especial dentro de nosotras. Una fortaleza que nos hace salir adelante, una fortaleza que es especial. No digo que los hombres no la tengan, pero las mujeres sabemos que lo tenemos. Lo que Clarisa Pincola decía, esas fibras no negociables en donde se encuentra la dignidad, donde se encuentra la seguridad de tus hijos, de tu familia. Cuando te tocan esas fibras no negociables es cuando sales a loba dentro de nosotros para responder. Y eso es a lo que tenemos que apelar, a confiar en ese poder natural que las mujeres tenemos para disfrutar de lo que la vida nos ha dado. Y si es posible yo reducir mis horas de trabajo, si estoy teniendo un bebé y me siento culpable, si me es posible reducir mis horas de trabajo, si no me es posible entonces pararme en el lugar, no del, es que me siento culpable porque no puedo, no, eso no ayuda en nada ni a nadie, y al bebé nada más le transmitimos esa mala energía. Tenemos que, si la situación no hay de otra, es pararnos desde una postura de esto es lo que me toca, tengo el privilegio de ser madre y de tener un trabajo y voy a hacer lo mejor que pueda dentro de mí sin quejarme y tomando la vida como es y con lo bonito que tiene. Si me explico, es otra postura, es otra actitud que hace que las cosas cambien. Entonces, bueno, está en nosotros decidir si queremos seguir con esa obsesión de ser la mujer perfecta en todo y obsesionarnos por ganarnos la aprobación de los demás o sentirnos tranquilas, ser felices, desarrollarnos y dormir en paz. Creo que es una decisión que está en nuestras manos y en este mes de la mujer valdría la pena recordar. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias, bye. Los leo a todos, ¿eh? Gracias.